mirar que monada de chaqueta básica sencilla esta hace como un jaspeado en gris y negro vale con el animal print por aquí a ver esto es como todo da muchísima talla sí porque tiene el pañuelo aquí delante vale entonces yo voy a dar las medidas que tiene más o menos vale 150 140 150 de pecho y 150 de cadera o sea da más vale lo podéis llevar con 160 perfectamente pero yo ya sabes que soy muy conservadora con las tallas 87 de largo y 42 de brazo 95 de viscosa 5 de las tan el precio son 17 con 95 y os voy a enseñar colores tenemos en camel en este color tejas muy bonito también en kaki un beige clarito también súper chulo en el que llevo yo el gris de raya en marino y el negro que es precioso y el negro que es precioso y el negro que es好的 lujo esto esto lo escäpла y todo leyes es puño esta y el negro que es mexicano leyes es un peu más o menos wyosES